La Senaduría del Distrito Nacional y su relación con la Presidencia no es un asunto lineal. Es cierto que ambas elecciones se celebran el mismo día, pero no hay una vinculación en términos de sumatoria de la una a la otra, cual si fuese un arrastre. Simplemente en la práctica aquí lo que cuenta es el aspecto humano de un senador que en su ejercicio haga todo lo que tiene que hacer para sumarle al presidente. Me explico, logística en el día de las elecciones, en el proceso de llevar la gente a las urnas a votar, es ahí donde el candidato a senador le suma a su candidato presidencial, ni más ni menos. Ahora bien, aquí durante varios meses vivimos el drama de la incertidumbre de la senaduría del distrito. Finalmente, el candidato resultó ser Guillermo Moreno, el mismo que en el año 2021 le exigía al Ministerio Público que investigase, entre otros, al propio presidente Luis Abinader como una especie de prueba de fuego para que quedase verificado ante toda la opinión pública que, en efecto, ellos eran un ministerio independiente. Ahora bien, analizando este tema en capítulos anteriores, me hice una pregunta que hoy tiene respuesta. Me decía, ¿y qué es lo que pasa con la senaduría del distrito? Que perfil tras perfil todos van declinando. Nadie quiere ser el candidato a senador por el PRM en el distrito. Lo último fue que incluso hasta Alfredo Pacheco, político ya veterano del quehacer local, declinó y dijo finalmente que no después de que se presentó como dispuesto a que si el partido lo toma en cuenta él y después, no, yo tampoco voy. Nadie quiso en el PRM asumir eso, señores. Absolutamente nadie. Y me decía la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y es que acaso el fenómeno Omar Fernández es tan imbatible en la senadoría. Pero las cosas van en otra dirección. Recuerdan que también dije, el presidente no es que tiene que salir a aclararlo de cara a la sociedad porque es un asunto político. Pero ese rumor que ha estado corriendo estas semanas de que habría una especie de entendimiento para garantizarle la senaduría del distrito a Omar Fernández. Yo decía, bueno, yo no creo eso. Pero internamente él tiene que despejar, aclarar y dejar eso de que no haya duda. Y esto es precisamente lo que funge como respuesta a esa negativa de todos en el PRM. Lo que a su vez obliga entonces a Luis Abinader a tener que delegar eso en una figura externa al partido. Y usted se dirá, bueno, pero si al final del día Luis Abinader quería tener la senaduría del distrito como moneda de canje para Leonel, ¿por qué no terminar lo que se comenzó? ¿Por qué no sacrificar finalmente a Farideh Raful? Ahí el componente es otro y es simple. Farideh Raful pertenece al PRM. Farideh Raful es una figura, es un activo del PRM. Y por más apático e insensible que fuese el presidente a su entorno inmediato, no es verdad que él iba a hacer eso de una forma tan grosera. Fíjense cómo a pesar de esa guerra fría que libraron ambos, él termina nombrándola como co-coordinadora de campaña junto a José Ignacio Paliza. Hay que guardar las formas. El ser humano es un ente que se mueve en relatos. Y aquí de ninguna manera podía quedar el relato de que el presidente que quiere quedarse en el poder es el mismo que le importa un bledo, patear, masacrar, sacrificar a la gente de su entorno. No, la puso como co-coordinadora. Inmediatamente después fue al lado de José Ignacio Paliza. ¿Cuál es el mensaje que queda? Bueno, que el presidente, a pesar de las diferencias, es un hombre conciliador que sabe reconocer el talento y la impronta en las masas del partido de sus dirigentes y por eso tomó en cuenta a Farideh y la colocó como subcoordinadora. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso por lo anuncio. Y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego el agarra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón. Y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscarle. Digo, ay, Dios mío, yo no salgo el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá. Apareció el tique. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación. Porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño. Que eso es mi sueño. Para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz. Y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro. Que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra cuatro del otro don. O la segunda, el mando. Esa es la narrativa que queda. Por eso él no hizo eso con Faride. Pero sacrificar a uno de fuera. Y para colmo tratar de quedarse con el alrededor de uno por ciento que cuenta en el electorado. En este caso, Guillermo Moreno. Supongo usted que haya bajado un poquito. Pero bueno, son unos cuantos miles de votos que están gravitando en torno al uno por ciento de la intención de voto del distrito. Entonces, lo sacrifico a él y me quedo con la gente que votaría por mí de él. Los miles que él pueda sumar. Porque asumen que yo soy su candidato presidencial. Si usted lo ve así, estamos literalmente hablando ante el hecho de que Guillermo Moreno cayó en una trampa. Así de simple. Pero, del otro lado, lo que queda es el hecho de que la senaduría del Distrito Nacional está vacante, como quien dice. Porque ese candidato, que es Guillermo Moreno, hay que ver hasta qué punto el poder lo va a apoyar. Si esta hipótesis está en lo correcto, que no obedece a mí. Estoy diciendo, y lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, los mismos PRMistas, funcionarios y dirigentes sospechan de que hay una especie de entendimiento y convenio para abrirle paso a Omar Fernández. Entonces, fíjense cómo recientemente una encuesta dice que dentro del propio PRM, y eso da hasta risa, para que usted vea cómo son las cosas. ¿Usted vio eso? Una encuesta en donde los propios PRMistas preferirían votar por Omar Fernández antes que por Guillermo Moreno. Una locura. Pero, claro, Guillermo Moreno no es un candidato orgánico, vernáculo, endógeno del PRM, no. Es un elemento que viene de fuera. Y viene de fuera porque Luis no pudo sacrificar a los de dentro, que también se oyeron al asunto. Pero, ¿qué dan entre dichos si él lo hubiera hecho? No lo hizo con Faride. Pero los demás no se quisieron poner fácil. ¿Por qué? Porque están actuando bajo ese rumor. Ese rumor que está corriendo, que dice que hay un entendimiento a ese nivel entre Leonel y Abinader. Y usted se preguntará, con toda razón, ¿y dónde queda entonces el intento de llegar al poder de Leonel Fernández? A través de una alianza en primera vuelta a nivel presidencial que lleve a Abel Martínez como candidato vicepresidencial. Bueno, ya eso es asunto de ellos dos en paralelo. Porque Luis Abinader está actuando bajo la lógica de que él se va sí o sí en primera vuelta. Pero a Leonel Fernández hay que garantizarle que él seguirá siendo reconocido por parte del oficialismo como el líder de la oposición. Y eso es sumamente importante en un escenario en el cual Leonel no tiene garantizado que volverá al poder. Y es ahí donde se da el entendimiento entre Luis Abinader y Leonel. Esto a cambio de esto. Entonces, Leonel queda como el líder de la oposición. Las elecciones municipales, las cosas están un poco más definidas. A razón de que solamente queda poco más de un mes. Es muy difícil lo que se puede variar en poco más de un mes. Ahora, las elecciones presidenciales que son en mayo, las cosas son distintas. Leonel estaría apostando a que sí, que pueden ganar incluso en primera vuelta. Pero si no se da, él no la va a pasar mal siendo el líder de la oposición. Porque ese es un escenario en el cual Leonel estará haciendo lo que le agrada. Que es opinando constantemente de los temas de Estado. Y escuchando cómo la gente reacciona a sus comentarios. Así pues, ese rumor, señores, de un entendimiento para abrirle paso a Omar Fernández. Porque les reitero lo que les dije al principio. De la única manera que un candidato a senador puede apoyar a un presidencial es con logística. Y la reelección tiene recursos suficientes para garantizar toda la logística del mundo al presidente. Esa lógica funciona cuando se trata de un partido que está en la oposición. Que tiene que llegar al poder. En donde tienen que ayudarse mutuamente. Tienen que cooperar sí o sí para lograr sacar del poder a quien está. Pero no es verdad que a un presidente, y lo digo porque se ha dicho mucho de que Luis Sabinader no iba a sacrificar la senaduría porque el senador o candidato contribuye al voto del presidente. Repito, esa lógica funciona con el opositor. Pero un presidente que está en ejercicio y que tiene recursos de empresarios y todo eso, el presidente no necesita el apoyo logístico de un senador, de un candidato senador. Es al revés. El presidente le puede aportar, si quiere, para allantarlo al candidato a senador. Pero un mandatario en ejercicio no necesita eso. Entonces, ¿qué ofrecería Leonel a cambio para garantizar ese acuerdo? Dándole el PRM, o más bien Luis Sabinader, la senaduría del distrito. La respuesta la dejaremos pendiente para un próximo capítulo. Mientras tanto, yo les dejo con lo que les dije a mitad de capítulo. Esto no es un asunto lineal. Y quienes están sospechando esto son ellos en el PRM. Que están mirando hacia arriba y están diciendo, pero cuidado si aquí hay un entendimiento con Leonel en este aspecto. Y están actuando en función a eso. Gracias por la atención hasta este punto. Pueden comentar en la cajita para esos fines. Pueden también suscribirse al canal Impolíticamente Correcto. En pie para el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país.